5 datos curiosos acerca de la ballena gris Hasta hace pocos años estaba en peligro de extinción pero desde que se prohibió su casa se ha recuperado considerablemente De hecho, Baja California Sur es uno de los santuarios de ballenas más importantes del mundo Existen recorridos turísticos para verlas en Guerrero Negro, Laguna de San Ignacio y en los puertos de la Bahía de Magdalena que son López Mateo, San Carlos y Puerto Chale Cada año hacen el viaje migratorio de mamíferos más largo del mundo desde Alaska hasta México y de regreso La ballena gris es muy curiosa y amigable con el humano De hecho, es muy común que solita se acerque a las embarcaciones Son totalmente inofensivas, además no tienen dientes y sus gargantas son del tamaño de una pelota de béisbol Todos los videos de avistamiento de ballenas en nuestro canal de YouTube